Música Nos vemos en el próximo vídeo Y la boca está recinto, baby, para adentro no se vea Podemos bellaquear, también podemos prender Quiero ver más allá de tu rock interior Pero que bailame, nego, que yo quiero sentir cuerpo Ya que soy guitarra, yo te tengo Ven, aprovechemos el momento Bailame Taka-ta, taka-tum, taka-tai, mmm, da-tal Quiero que lo juevan las chicas independientes Vuelta y pum, ja, de frente Pa' yo te imagino un poco de diferente Y la boca está recinto, baby, para adentro no se vea Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar, como si fuera un cartel Yo no soy el malo, aunque algunos no lo entiendan Llaman de mí, esos envidiosos hablan de mí Quieren generar polémica y no pueden contra mí Vengo de nada, yo vengo de nada Dándote de ayuda, por lo siempre me ignoraba Eh, I'm getting ripped tonight Oh, I'll be there for the air I'm going in tonight Quiero ver la platform Move in my head to the platform Ya sabes dónde encontrar Las morras, gustan, son lo mejor de la vida Quien gusta, las güeyritas, también las morenitas Hola chau, ¿qué me gusta entrar en el club? Yo a mí me gusta haber ganado puante Ella sabe que le llego a bruno conco uy wey es que no entiendo como pueden oir a este tal vez me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!